Ayer conocí a una linda chaparrita No estaba solita, yo la quise conocer Le dije, oiga señorita, yo la puedo acompañar Yo también estoy solito, vámonos a platicar Qué bonita su boquita, su manera de mirar Qué bonita cinturita, cómo me hace suspirar Qué bonita chaparrita, la que ayer yo conocí Yo sé bien que estás solita, tiene que ser para mí Ayer conocí a una linda chaparrita No estaba solita, yo la quise conocer Le dije, oiga señorita, yo la puedo acompañar Yo también estoy solito, vámonos a platicar Qué bonita su sonrisa, su boquita angelical No sé cuándo camina, yo la quiero acompañar Ayer conocí a una linda chaparrita Yo sé bien que estás solita, conmigo se ha de casar Música 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 ¡Gracias!